¿Qué tal? Bienvenidos a este pequeño vlog. Me doy cuenta que realmente la sociedad me ha fallado. Me ha fallado horrible. Y le está fallando a todos los hombres jóvenes de mi generación, ¿sabes? Nos están diciendo que nos amemos tales y como queramos y... No. ¿Por qué voy a amar a un imbécil? ¿Sabes? ¿Por qué voy a amar a alguien que ni siquiera respeto? ¿Por qué? No me gusta como soy. No me voy a amar porque no me gusta como soy. ¿Qué hago para de verdad gustarme como soy? Cambiar. Pero la sociedad no te dice eso. La sociedad te dice que te amas tal y como eres porque eres especial. ¡No! Un hombre no nace especial. Un hombre se hace especial. Porque un hombre cuando nace tiene nada. ¡Nada! ¿Sabes? Y ya ni siquiera decir que buenos padres. Porque seamos sinceros. ¿Tienes figura paterna? Exacto. No. La sociedad ha separado al hombre de la mujer. Al esposo de la esposa y al niño de los padres. ¿Cómo? Llevándolos a la escuela, llevándolos a la universidad. Haciéndolos tener conflictos, ¿sabes? Diferencias ideológicas. Es como, ¿qué mierda? ¿Sabes? Y luego, a los padres de la madre, ¿sabes? Literalmente, haciendo que el padre trabaje más horas, pagándoles menos. Y a las mujeres, pues, haciéndolas creer que no necesitan de nadie. Y es como, y es verdad, no me malinterpretes. Pero, ¿qué? O sea, tienes una familia. Y para cuidar a la cría, debes relegarte. ¿Sabes? No lo puedes hacer todo sola. No lo puedes hacer todo solo tampoco. Pero no. Ahora separan todo y la culpa es del hombre. Todo es del hombre. La culpa es del hombre. Somos víctimas del hombre. Y es como, ¿qué? Somos víctimas de la sociedad. Somos víctimas de la sociedad. Hay personas víctimas de la sociedad muy metidas que realmente no quieren cambiar y se drogan todos los días y... Desperdicen su vida todos los días, las 24 horas, ¿sabes? Hasta cuando están dormidos, la desperdician. Ni siquiera duermen bien. Conozco muy de cerca este tipo de personas, ¿sabes? Y me preocupa. Porque está destruyendo al ser humano. La sociedad está destruyendo al ser humano. La sociedad de verdad está destruyendo al ser humano. Y estoy harto de ver cómo la sociedad lo destruye. Estoy harto de ver cómo estas compañías de verdad hacen todo lo posible para hacernos sentir mal y culpables. Y unas víctimas y hay que amarnos a todos tales y como somos. Estoy harto. Estoy harto de esta mierda. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar de verdad. Las personas de verdad ni siquiera les gusta vivir, ¿sabes? Ni siquiera les gusta vivir. Hay gente... Los hombres jóvenes se están matando. Se suicidan. Mira el porcentaje. O sea, el 70% de los suicidios son hombres. No, creo que el 75. El 75% de los suicidios son hombres. Y creo que está aumentando más. La sociedad nos ha fallado. Somos nosotros quien debe reparar esto. Tenemos que hacernos responsables de esto. Porque de verdad... Esto está muy jodido. Estamos en tiempos muy difíciles, ¿sabes? Estamos en... Estamos en tiempos bastante difíciles, ¿sabes? El ser humano está en su peor momento. En su peor momento. Literalmente... Nuestra guerra... No solamente es contra todo el mundo ahora. Sino que... Es personal también. Es una guerra hasta con nosotros mismos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué peleamos con nosotros mismos? En vez de ayudarnos, ¿sabes? Amate. Amate, por favor, de verdad. Haz todo lo posible para amarte de verdad. ¿Cómo no... ¿Cómo te vas a...? Y quiero que... Queden claro. ¿Cómo te vas a amar si... Mira el cuerpo que tienes. Ni siquiera te gusta. Bueno. Esfuérzate para amarte de verdad, ¿sabes? Y esfuérzate para que te amen de verdad. ¿Sabes? El mundo está jodido. Y es nuestra responsabilidad cambiarlo. Chao. Mua.